Madrecita querida Con mucho cariño y especial admiración Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután Brindó un delicioso almuerzo Y felicitó a las madres que laboran en esta municipalidad Ahora como lo ven a mis respaldas Prácticamente están todas las madres empleadas de la alcaldía municipal Gracias al consejo que pudo aprobar el poder de festejar A ellas, de decirles que nos sentimos satisfechos Sabedores de que ellas como empleadas Son las que dan la cara o las que representan a la alcaldía municipal Y entonces no podíamos dejar de lado Y un día tan especial como lo es el día de las madres Está ganando Usulután Gracias a Dios, por primero Y después al alcalde que lo está celebrando este día Que es muy especial para el día de las madres Agradeciendo al señor alcalde A todo el consejo municipal por el esfuerzo que ellos han hecho Para podernos celebrar este día Estamos celebrando acá el día de las madres Gracias al señor alcalde que nos ha tomado en cuenta A todas las empleadas Y sí la estamos pasando muy bien con este rico almuerzo La música, el ambiente está muy bonito Nosotros, todas las mujeres que somos madres de familia Que trabajamos en la alcaldía municipal de Usulután Le damos gracias a nuestro alcalde Que gracias a Dios lo celebra cada año Le agradezco al señor alcalde y a su consejo Por tomarlo en cuenta en hacerlos el festejo del día de las madres Bueno, agradecemos al señor alcalde y su consejo municipal Por este agasajo a las madres que trabajan para la alcaldía municipal de Usulután Agradeciéndole por ese gesto tan noble Darle reconocimiento a esa mujer luchadora Esa mujer que con mucho amor ha criado a sus hijos Y con mucho amor también desempeña una labor en la municipalidad Trabajando juntos y con piedra Ganamos todos Como el amor de Dios Gracias por ver el video.